El expresidente del gobierno ha dado una conferencia acerca de Cánovas del Castillo lo que le ha permitido poner de manifiesto todos los desmanes de Sánchez. José María Aznar ha utilizado la figura de Antonio Cánovas del Castillo como espejo frente al que colocar a Pedro Sánchez. Mientras uno contribuyó a la estabilidad del país, el otro le ha llevado, a su juicio, a una situación que se ha atrevido a definir como crisis constitucional ya que ha regalado grandes cuotas de poder a los enemigos de España. Una evidencia, hoy España está en una encrucijada, y podemos calificar la situación de muchas formas, y probablemente la expresión crisis constitucional no le venga grande. Ha manifestado el expresidente del gobierno al intervenir en un congreso organizado por la Universidad de San Pablo sobre el papel de Cánovas del Castillo, padre de la restauración monárquica en la figura de Alfonso II X. De hecho, Aznar ha sostenido que su premisa no es desorbitada si se presta atención a la fermentación del sistema de partidos, al clima de polarización. Al cuestionamiento del fundamento histórico de nuestra convivencia o a las crecientes cuotas de poder regaladas a los enemigos declarados del orden constitucional. Así, el expresidente, ha reivindicado que la democracia se cimenta en la lealtad nacional, condición que tienen que compartir tanto el gobierno como la oposición. Allí donde la lealtad nacional desaparece, la democracia difícilmente arraiga, ha proclamado. Además, ha añadido que, precisamente, es la lealtad nacional, eso que llamamos patriotismo, lo que permite la concordia sin necesidad del acuerdo. España no es un invento, es herencia y proyecto, ha resaltado. Por ello, Aznar ha acelerado que nadie tiene derecho a sustituir la continuidad histórica de la nación, pues el papel de los gobernantes no es interrumpir la historia, sino a continuarla.